Un barco mercante griego que naufragó hace más de 2.400 años, posiblemente la embarcación sumergida más antigua del mundo, ha sido hallado en las costas búlgaras, informó hoy el equipo anglo-búlgaro que estuvo a cargo de este proyecto. Los expertos del llamado Proyecto Arqueológico Marítimo del Mar Negro, MAP, en inglés, localizaron la nave durante una observación de un zona de 2.000 kilómetros cuadrados en el Mar Negro. Una pequeña pieza del barco fue tomada como muestra para someterla a una prueba de carbono por parte de la Universidad Inglesa de Southampton, que estableció que data muy probablemente de unos 400 años antes de Cristo. El proyecto informó hoy de que los arqueólogos estuvieron tres años peinando las profundidades del mar con unas cámaras para aguas profundas y a control remoto, capaces de tomar imágenes de alta definición desde una distancia de 2 kilómetros bajo el mar. El timón y los bancos de remo permanecen intactos, según los expertos, cuyos trabajos de exploración han permitido hallar más de 60 barcos en los últimos años, entre ellas embarcaciones romanas. Es como de otro mundo, dijo el ENFAR, parte del equipo de expedición, a la cadena británica BBC. Cuando el ROH, vehículo operado a control remoto, baja a través de una columna de agua y puedes ver aparecer este barco en la profundidad, tan perfectamente conservado, sientes como si te transportaras en el tiempo, relató Farra al describir el momento en que este mercante griego fue hallado. Está preservado, está seguro. No se está deteriorando y es poco probable que atraiga cazadores, agregó. Este mercante, de 23 metros, es uno de varios buscados en el Mediterráneo y en las costas del Mar Negro. Se estima que la embarcación es del año 480 a.C. y todavía se desconoce cuál era su carga, según los arqueólogos, que admitieron necesitar más financiación para volver al lugar para proseguir la investigación.